Parque Avellaneda, donde está Mercedes Mora. Miren la imagen del árbol arriba del auto. Yo les contaba ayer que lo veía a la noche, como la gente desesperada intentaba cubrir como podían los autos porque sabían, los meteorólogos como Sergio Halfin avisaron que esto podía pasar. Algunos obviamente no pudieron y mirá lo que pasó. Mechi, adelante. ¿Qué tal, Cata? Muy buenos días. Estamos en Bilbao al 4800. Fíjate cómo quedó este vehículo y la camioneta que está detrás. El vehículo que aplastó prácticamente ha perdido por completo el auto, porque más allá de que probablemente arranque, ya no te sirve más. Está completamente aplastado. Y es un árbol muy viejo, muy viejo. Fíjate que lo sacó de raíz el viento. Uno de los tantos que ha tirado directamente abajo desde raíz. Ahora, en este caso puntual, los vecinos desde el 2009 que vienen pidiendo que saquen estos árboles, porque son muy viejos, muy altos, están huecos en muchos de estos casos. De hecho, pasaron por estas calles, no solamente por estos 100 metros, sino también la calle siguiente por el 4700. Hicieron un informe. Y sí, era real. Detectaron que eran árboles que corrían peligro. Pero nadie lo sacó y terminó pasando lo que todos los vecinos sabían que un día iba a pasar. Y esto que más marcabas, todos hablábamos de un posible granizo, de los fuertes vientos, pero a veces no tenés dónde dejar el auto. Y lo terminás dejando en la puerta de tu casa porque no te queda otra. No te queda otra. Ayer estaban todos los estacionamientos llenos, por ejemplo. Yo vi muchas personas desesperadas porque no tenían garage y los estacionamientos estaban llenos y era bueno, a ver, ¿dónde lo puedo dejar más o menos que no se me caiga un árbol encima? Pero está difícil. Mirá lo que pasó acá. No, y además no tenés en todos los barrios estacionamientos amplios como para poder dejar el vehículo. Este es un barrio de casas bajas que si no tenés tu propio garage, seguramente te tenés que ir a una de las avenidas más conocidas para poder dejar el vehículo adentro. Pero mira, no solamente fue en esta calle donde vemos que el árbol, fíjate, la copa llegó a la vereda siguiente, tocando ya prácticamente la casa, arrastró todo lo que es el cableado, están sin servicios, por supuesto. Claro. Una cuadra antes pasó exactamente lo mismo, ahí se trabajó un poco más rápido, no hubo daños tan importantes, pero pudieron cortar todo lo que es el árbol, entonces pudieron avanzar un poco más. Acá tienen una tarea para un poco más. Lo voy a acercar a un vecino que lo veo a mitad de cuadra. Uno mira el árbol que cayó, y estamos mostrándote lo que dejó el temporal, en un ratito Sergio Halfin, con más información a ver si esto paró y a dónde nos va a llevar el clima. Claro. Pero ese árbol no se ve tan añejo. Yo no entiendo nada de árboles, ¿no? No, yo tampoco, como parecería que es un árbol más o menos nuevo y que se cayó. Le vamos a preguntar a los vecinos. Dale, dale, hablemos a ver si tenían algún grado de reclamo previo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Vecino de acá? Peligrosos. Vecinos, sí, metros de acá. Ahora, me comentaban otros vecinos que hicieron reclamos durante años para que vengan a sacar. Dos años. ¿Te usan? Sí, dos años. Aproximadamente. Porque se ven peligrosos, son muy altos, viejos. Estaban mal podados o sin poda. Y bueno, era normal que pase esto. Ahora, ¿a quién pagan los coches? Pero ese es el tema. ¿Los daños? ¿Qué vas? Hay que ver cómo se pilotea. Ahora, es impresionante cómo quedó este vehículo. Bueno, la cuadra anterior también lo mide. También, también. Las dos cuadras. Eso ha caído sobre los techos de las casas. Claro, claro. ¿El vecino del dueño de este vehículo lo conoce? Lo conozco, pero no está. Se ve que está trabajando. Lo que ha de ser salir a la puerta de tu casa y te enteraste. El control destruido. Sí, sí. Claro. Una pena, la verdad. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora la tormenta de la noche? Tres de la mañana. Tres de la mañana. Diez minutos duró. Diez minutos. Y dijimos, va a haber, va a haber problemas graves. Bueno, lo bueno es que hubo gente lastimada. Eso es lo principal. Muchas gracias. Sí, Facu. Mechi, el vecino, porque no se llegó a entender bien, o sea, ya habían hecho denuncias para que podaran los árboles porque estaban muy altos y sin poda. Ahora, ¿el árbol estaba en buen estado o no? Porque ahí está la clave. ¿No pareciera ser un árbol que estaba seco, podrido? Lo que tenía el problema era que se había ido muy alto y no lo habían controlado. Obviamente, cuanto más alto, más peligro de derrumbe, ¿no? Miren. Claro, por supuesto. Pero el tema también es la base que tiene. Fíjate que acá lo saca de raíz y es un árbol tan grande y tan robusto que para la raíz que tenía, evidentemente, no era tan fuerte la base. Eso era lo que ya venían reclamando. Este hombre dice que hace dos años sabemos de otros vecinos que tienen denuncias directamente pidiendo que se saquen no solamente la poda, sino que se retiren directamente los árboles entendiendo que era peligroso desde el 2009. Y hay un informe que se realizó donde pasaron a mirar, dijeron, sí, es verdad, hay peligro, pero no lo sacaron. Eso es lo raro. Solamente pasar a mirar y decir, sí, puede pasar, bueno, hay que actuar, hay que sacarlos. No, además, Mechi, más de 170 árboles caídos. Hubo al menos 170 árboles caídos en la ciudad, entonces ya no estamos hablando como de un caso aislado y, bueno, los vecinos de esta cuadra hicieron un reclamo. No, es una problemática a atender. Si sucedió, digamos, de forma repetida y no es la primera tormenta que pasa y sucede algo así, es algo a atender, porque, bueno, la destrucción del auto este, no sé cómo sigue, no sé, ¿qué pasa después? Porque quedó bastante dañado el auto este, ¿o no, Mechi? No, sí, sí, está, uno piensa solamente en lo que es las chapas, pero el peso completo del árbol, evidentemente, rompe todo lo que son ejes y demás, y amortiguadores, bueno, verá el seguro y si esta persona tenía seguro, qué tipo de seguro tiene como para ver qué parte le cubre y qué no, y después es, obviamente, una pelea larga, haciendo juicios para ver si finalmente te pagan algo desde el municipio que te toque estar, ¿no? Porque esto ha pasado en toda la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. Acá, puntualmente, lo que ha pasado es que vino la grúa, que era particular, así que entendemos que era del seguro, pero no se lo puede llevar porque primero hay que cortar el árbol. Sí, no tiene manera de entrar, no tiene manera de entrar hasta que no... Y sabemos que lo que es defensa civil está muy demorado. Claro, hasta que no saquen ese árbol no hay manera de que la calle recupere el tránsito. A ver qué muestran ahí, Mechi, es interesante eso, a ver. No, bueno, fíjate, esto es la base, ¿no? Seco por completo, entonces esto es lo que termina pasando. Son raíces cortas para el árbol tan robusto y tan seco que termina venciendo por el propio peso. Claro, claro, está sequísimo. Se trae vereda, todo. Sí, yo no entiendo nada de árboles, pero se nota que necesita un control eso. Sí, sin duda, sin duda. Y vos hablabas del tiempo, ¿no? ¿Cuánto puede tener en años este árbol? Imagino que por el tamaño que tiene, estamos hablando de un árbol bastante añejo, por el tamaño, no por la altura. O sea, también entendiendo poco, pero guiándome por lo que es la estructura del árbol. Acá cuando empiecen a sacarlo, que lo tienen que cortar además, hay que ver qué daño trae una vez que lo empiecen a hacer. Porque fíjate, está enredado en todos los cables. Insisto, la gente acá en el barrio está haciendo servicios. También los postes de luminaria que se arrancó directamente con los cables, que han golpeado el vehículo de atrás. Que por suerte no tiene más que rayones, que lo sostuvo bastante el tema del cableado. Sí, porque aparte levantó... Y después obviamente es insistir para los árboles que quedan de pie. Levantó ahí un pequeño monolito también de la empresa eléctrica, ¿no? Fíjate. Exactamente, sí, sí, el que estaba al lado, sí. Mirá, lo rompió por completo. Y la verdad que uno cuando ve este tipo de imágenes piensa que bronca, ¿no? Que mala suerte. Pero bueno, siempre a alguien le toca, lamentablemente. Me quedo pensando con los vecinos y esa denuncia o esa advertencia que habían hecho sobre el estado de los árboles. Quedate ahí, Mechi, ¿eh? Quedate. Vamos con Diego de Nicolás a otra zona de la capital federal. ¡Suscríbete al canal!